sí saludos mis queridos amigos y amigas y bienvenido al canal y hoy estaré hablando sobre la moneda trade dólar y les estaré mencionando algunos precios de acuerdo al año y condición y les diré que la casa de la moneda de los eeuu ellos fabricaron estos dólares de plata y lo hicieron con el propósito de comercializarlo a las al acuñar estas monedas desde 1873 hasta 1885 y la intención del gobierno de los eeuu era emitir una moneda que competiría con las monedas de plata del tamaño de un dólar de otros países que comerciaban con asia y originalmente eran cursos legales en los eeuu pero cuando los precios de plata disminuyeron entonces el congreso revocó la disposición y autorizó el departamento de tesoro de los eeuu bueno a limitar la producción de estas preciosas monedas que eran con el propósito de hacer comercio verdad exportación sencillamente o sea únicamente y siempre recuerden que les dejo plena información los sitios webs de muchos links numismáticos bueno para los curiosos los que desean verificar y leer un poquito más de este tema y les dejo toda esta información en la cajita de referencia y les dejaré algunos links de algunos de mis vídeos que he preparado especialmente para ustedes con diferentes temas numismáticos también si todavía no se ha suscrito pues los animo para que lo hagan y vean los diferentes temas de mis más de 600 vídeos y no se olviden de activar la campanita una vez ustedes se suscriban y si no me equivoco creo que es la primera vez que hablo exclusivamente sobre estas preciosas monedas de trade dollar y de hecho a principios de la década de los 1870 el departamento del tesoro ellos habían decidido crear una moneda como dije anteriormente especial para el comercio internacional y inicialmente se llamaba el dólar comercial y bueno ya al final le cambiaron el nombre y le pusieron trade dollar y la mayoría de ellos fueron acuñados en la casa de la moneda de san francisco y se utilizaron en servicios comerciales como dije anteriormente en china y a la denominación pues indicaba en la moneda que no era tan importante como la plata contenida dentro de dicha moneda y es el contenido de plata de la moneda lo que le da valor en el comercio internacional pero hablemos brevemente de algunas fechas claves rarezas y variedades y los siguientes dólares de plata comerciales en cualquier condición valen considerablemente más que las monedas comunes que han sido producidas en grandes cantidades y un punto importante que estas monedas son frecuentemente falsificadas si escucharon bien falsificadas o sencillamente las alteran por lo tanto si alguien le quiere vender una moneda de esta o si usted ya tiene una moneda y desea certificar la siempre siempre antes de llevarlo o mandarlo a certificar es recomendable que sea autenticada por un especialista acreditado o por una compañía de servicios de calificación y bueno este tema en cuanto a las rarezas y variedades es bien extenso por lo tanto recuerden que les voy a dejar el link para que lean un poquito de ello pero les voy a estar mostrando tres monedas que son monedas que son fechas que tienen fechas claves rarezas y variedades así que veamos estas monedas que queremos estar pendientes her head was down face locked onto the phone and I wish I had a number song I could be kind of a no one and then I try to hide looking through my eyes and never let it go y aquí les estaré mostrando algunas monedas con sus precios y valores promedio de acuerdo a las condiciones de las monedas y recuerden que si la moneda está en circulación o nunca ha estado en circulación los precios serán diferentes en ocasiones me pudieran decir hay usted no mostró la fecha que yo quiero que que yo tengo amigos recuerden que les voy a dejar el link para que vayan porque no puedo colocar todas las monedas de todos los años y los precios son demasiado así es pero les estoy colocando algunos que yo entiendo que tienen bastante valor comparado a otras monedas así que veamos estas monedas que son sumamente preciosas y les voy a estar colocando los precios si necesitan hacer pausa para tomar anotación los invito a que hagan su pausa para que hagan las anotaciones así que veamos dichas monedas ¡Suscríbete! 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 y recuerden que al determinar el valor de una moneda deben de considerar si está comprando la moneda para su colección o vendiendo la para liquidarla así que los precios serán diferentes si escucharon bien porque el precio de compra es lo que puede esperar pagarle a un distribuidor para comprar la moneda y el valor de venta es lo que puede esperar que le pague un distribuidor si vende la moneda y si quieren saber más de este tema como les dije anteriormente le recomiendo que vayan a la cajita de información para unos cuantos links que les tengo ahí para su disposición y espero que le haya sido de su agrado este vídeo y si fue así pues apreciaría muchísimo un dedito arriba si amigos como aprecio a mi trabajo muchas gracias y sigan comentando para ver qué les pareció este vídeo y compartan mi vídeo en sus redes sociales para que otros también se aprovechen de esta información que le estoy brindando a ustedes y para otros nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye